Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, pende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todo, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también, pero he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No iba a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loco Tú estás loquita Pero baby Como tú No hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa Y buscarte caracoles Cuando estoy contigo Yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti De ti Mami yo me olvido de todo De todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Ponte el acelerador Te vayas sin freno Y pierda el control Nada más seremos dos Tú y acariciándonos En medio del tiempo Sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo estoy bien Pero vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo a tal ya Oye vuelto a nacer No se sabe Mico le audio ¿Mismo es protocolo a gente lo que dice Micole 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 ¡Gracias!